Tú todavía no te has entrado. A partir de ahora comerás con tu marido cada día y cenarás con él cada noche. Y no saldrás de esta casa si no es en su compañía. Y mañana en el casino serás la esposa ejemplar y parecerás feliz. Y yo también. Con victoria controlada, Gonzalo irá por Ángel. No eres más que un asesino. Y tú un cura. Es que no se te olvide ninguna de las dos cosas. La Señora. Lunes, 10 de la noche. ¡Gracias!